El diputado Juan Fernando Brugge Tiene la palabra el diputado Juan Fernando Brugge. Gracias, señor Presidente. Nos convoca este proyecto de ley de un gran impacto social, ni dudarlo, ya han hecho alusión las anteriores intervenciones. Lo cierto es que venimos a dar una solución, o una media solución, si bien tardía, porque no nos olvidemos que entre el año pasado y el presente año las tasas de inflación han sido importantes, y que tenemos cerca de 8 millones de inquilinos que mes a mes están viendo cómo hacen para pagar la mensualidad. Eso es lo que tiene la posibilidad de tener un salario, de tener una remuneración. Fíjese, señor Presidente, conforme la tercera encuesta nacional a inquilino que hace la Federación Nacional de Inquilinos, se estableció que el año pasado la incidencia en el sueldo, en el salario básico de lo que era un alquiler medio, estaba en el 41%. En el presente año, en el 2019, la incidencia del 47%. Quiere decir que esto es solamente el concepto puro del precio locativo, no está incluido ni los impuestos, ni las expensas, ni nada de ello. Por eso entendemos que estamos dando un paso importantísimo en lo que hace al respeto de este derecho humano, que es el acceso a la vivienda. Que si bien estamos en deuda por no tener líneas de crédito que permita tener la vivienda propia y que se tenga que alquilar, estamos tratando de fortalecer el asiento de ciertas familias en ciertos lugares que no tengan que estar migrando de lugar a lugar, de ciudad a ciudad, o dentro de la misma ciudad de lugares diferentes, porque eso trastoca toda la vida de la familia. Por eso es importante el plazo de los 3 años, que se le está dando, el sistema de actualización, que se va a establecer en forma anual, pero que nosotros no compartimos que sea mixto el sistema de cálculo, sino que queremos que sea a través del índice salarial exclusivamente, que es lo que realmente en el bolsillo van a tener los argentinos para tal. En ese aspecto vamos a acompañar, por supuesto, esta iniciativa, vamos a hacer observaciones en particular, porque entendemos que en algunos artículos puede que haya un avance sobre competencias provinciales, concretamente en el artículo 12, como así también vamos a trabajar en otros puntos en donde la redacción, si bien tiene un sentido concreto, puede generar algún tipo de distorsión. Pero claramente queremos señalar que con esto estábamos dando una respuesta importante a millones de argentinos que hoy tienen la necesidad de poder acceder a una vivienda. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor diputado.